¡Vinny! ¡Vinny! ¡Estoy llorando! ¡Toni! ¿No tengo nada de paz? ¡Estoy ya bloqueado! La última cosa que necesito es tú en mi caso ¡Ah! Pero todavía está aquí ¿Sabes? Todavía no veo nada de dinero que viene de ese alcalde ¿Sabes por qué? A ver, esperen un tanto ¡Enlightenme! ¡Porque es muerto, idiota! ¡Alguien chumpo lo quemó! Los sindacos han comenzado a negociar Y también en Leone Turk ¡Vaya! ¡Ah, perdón, la cámara! Es que fui a... Fui a cerrar la ventana porque ya saben y México Mágico Gente Naca con su mortálica haciéndole con todo al... al motor y no sé si... si se vaya a escuchar en el video y yo no quiero que se escuche en el video así que... vamos para... para donde dejamos al camello porque al parecer no hemos visto ni un solo peso ni un solo peso ganado de los polvitos mágicos con los cuales... este... mantenemos este negocio así que hay que ir a... hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo allá me resulta un poco extraño los botones porque así como les digo o sea... este es el gran foto de antes entonces acelerar es con A y frenar es con B entonces que diga con X entonces... quieras que no son botones de antes porque por ejemplo este juego salió para Playstation Portable creo que en esa época salió como exclusivo corríganme si me equivoco entonces pues el PSP no tenía gatillos así que... este... pues... es diferente la conducción y el... todos los... todos los controles B para atacar R1 para fijar el objetivo ¿cuál es el R1? ah... es con este oh... oh... qué perro qué pedo... qué pedo Elvis qué pedo... orale... orale... a chingar a su madre... a chingar a su madre... a chingar a su madre... orale... 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 si me gusta perro... dame el dinero a ver... ¿dónde está el otro? vamos a imponer respeto a ver... buenas noches... uy... 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 algo por ejemplo que me gustaba de lo de... el Grand Theft Auto Pro Vice City Stories era el hecho de que podías... este... este Victor Vance como... era militar... entonces... sabía hacer ciertos movimientos especiales al momento de pelear... y los podías agarrar detrás y tronarles el cuello... o sea... se escucha demasiado agresivo... pero créanme que era divertido cuando lo hacías... eso creo que se escuchó mal, ¿verdad? este... no... un nuevo anciano... oh... sí... orale... 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 a chingar a su madre... 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 orale... orale... ostras... no señora... no señora... no señora... lo lamento... lo lamento señora... capital autos y en hardwood... busca nuevos vendedores... por si quieres ganar un dinerillo extra... ah... ya será para después... muy bien... vamos a por vida... a la madre... tengo que abrir la boca... uasted... uooo... acaso.. acaso... 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 hases... asas... jajajaja... decía sin poner... jajaja... jajaja...